Un año importante para cada uno de nosotros que ya venimos trabajando ya casi una temporada, dos temporadas, un año donde creo que se está preparando un equipo para competir a varios frentes como es la Liga Boliviana, la Copa y la posibilidad de soñar con la Sudamericana. Es algo histórico para nosotros, incluso para mí, conseguir algo tan importante a nivel institucional es lo que queremos siempre conseguir como cuerpo técnico, ¿no? Así que estamos trabajando día a día, tratando de hacer lo mejor posible para llegar, no solamente a la Sudamericana, para llegar a cada partido que nos toca afrontar. No, es lo mismo que la temporada pasada, agresivo, tener bien claro el objetivo, la meta, tener un equipo unido que va a pelear a toda la frente que se pueda jugar. Lógicamente hay comparaciones importantes como el caso de Tommy Núñez, Alcocer, hay mucha gente que ha llegado porque se ha consagrado en su equipo, que han elegido este proyecto con nosotros. También hay una base importante que es la temporada pasada y eso lo hace diferente que lo demás. Pero esto es día a día, trabajo, trabajo. Creemos que la única manera que nos puede llegar al éxito es trabajando y tienen humildad. De repente no tengo tanto esa clase de problemas porque la mayoría ya han tenido una experiencia internacional. El 90% de este equipo han jugado a la Copa, a los libertadores, algunos no, algunos sí. Pero trataremos de darle confianza día a día. El mensaje diario que disfruten el día a día este con trabajo, con humildad, con pasión, como lo hicimos la temporada pasada, que hemos dejado una buena imagen en el último partido. Lógicamente ya eso es Diario Viejo, ahora nos toca una nueva etapa, una nueva página. Queremos escribir nuestra historia. Primero invitarle a la gente que nos acompaña. La temporada pasada salíamos a hablar con la prensa que vamos a conseguir un cupo internacional, lo conseguimos, ahora queremos que nos acompañe, que la gente de Vinto, de Quillacoye esté tranquilo, que nosotros vamos a dar un poco más de lo que veníamos dando la temporada pasada para el 6 de marzo. Pero también tenemos que ver un partido crucial, y un partido también. Pero también tenemos una temporada larga. Esto es día a día, trabajo, trabajo, trataremos de llegar bien y que estén tranquilos, que nosotros lo vamos a representar bien como siempre lo hicimos. La verdad que contento en lo personal, en lo grupal, conseguimos uno de los objetivos que nos trazamos cuando empezamos, ¿no? Si bien al comienzo parecía difícil, por el rendimiento que tuvimos el primer año, se nos complicó un poco, pero nos trazamos ese objetivo desde el principio y se nos dio con el esfuerzo y el buen trabajo que veníamos haciendo. La verdad que son sentimientos muy bonitos, ¿no? Venir peleando desde ahí abajo, con motivo de sufrir el primer año salvando el descenso y este año conseguir una Copa Internacional. Para nosotros, para los que estamos desde el ascenso, es algo muy motivante y queremos seguir consiguiendo cosas grandes con el club también. Te darás cuenta, nos reforzamos bien, este equipo está trabajando de la mejor manera para volver a pelear otro cupo internacional este año. Y quién dice pelear el campeonato, también, ¿no? Eso estamos todos conscientes de que tenemos un buen equipo y mejorando pequeños detalles tal vez que veníamos teniendo. Sabemos que vamos a conseguir cosas muy, muy importantes para el club y en lo personal también. Decirle a la gente que venga a apoyarnos, eso es muy importante para un jugador, eso lo motiva a seguir creciendo como futbolista y también como persona y tratar de hacer las cosas bien, como te digo, y dejar en alto el nombre del club, de la institución, el nombre de nosotros y tanto de Bolivia. Gracias.